Debido al incremento de contagios por la temporada de influencia 2022-2023, especialistas así como médicos especializados en el tema solicitan a la ciudadanía urgentemente irse a vacunar para buscar prevenir este virus. Señalaron que por datos obtenidos en diferentes laboratorios en lo que va de la temporada, reportan cerca de 100.000 casos sospechosos, de los cuales 3.600 son confirmados y 40 defunciones, por lo cual se encienden las alarmas en el sector salud, pues según datos estadísticos las mujeres son las más afectadas en edades de 25 a 29 años de edad. En cuanto al especialista Ricardo Acosta mencionó que la ciudadanía se ha relajado con la enfermedad, pues no se le pone la debida atención que esa merece. La influenza es una enfermedad de la cual tenemos conocimiento, tenemos historia de más de 100 años y con la influenza tenemos historia de vacunación y de prevención, entonces es una patología que seguramente por ese conocimiento y esa cotidianidad que tiene, hemos perdido cierta importancia en torno a la prevención y en torno al impacto que esta puede tener, pero si sumamos todas las muertes y todo lo que ha ocasionado mundialmente en toda la historia, ha sido muchísimo más impactante que el COVID. Ricardo Acosta hizo un llamado de atención a toda la población a que se vacunen, pues solo de esa manera se puede prevenir esta terrible enfermedad. Llamar la atención porque la vacunación previene la muerte, previene la hospitalización y por supuesto disminuye el impacto que puede tener si aún estando vacunado le puede dar la enfermedad. En la temporada de influenza 2022-2023 que inició el pasado 2 de octubre, los contagios de esta enfermedad se han disparado según datos de la Secretaría de Salud. El número de casos registrados en las primeras semanas de la temporada es mayor a los notificados en los últimos cinco años. Una de las recomendaciones por el especialista es evitar respirar el aire frío, abrigarse bien, consumir frutas, verduras y vitamina C, así como lavarse bien las manos antes y después de comer. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Paul.